Ya no dejes nada en el asiento, corrí aquí adelante con tu cartera, tu mochila Y vení mientras levantamos nuestras manos y le decimos Oh sí, sí Señor Jesús Yo me rindo a Él Si todo a Cristo, a Cristo, yo me entrego Quiero ser de Él Como a Cristo, yo me rindo Con el fin de ese elegir Para siempre quiero amarle Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Si todo a Cristo, todo a Cristo, yo me rindo Quiero ser de Él Todo a Cristo, yo me rindo A sus pies mostrado estoy Los placeres que he dejado Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Si todo a Cristo, todo a Cristo, yo me rindo Yo me rindo, yo me rindo Yo me rindo a Él 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 Yo me rindo Yo me rino Todo a Cristo perdido Me he rendido Siento el fuego de su amor Oh, qué gozo hay en mi alma Gloria, gloria a mi Señor Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo ha dicho Yo me rindo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo ha dicho Yo me rindo a Él 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 Todo a mi sol Yo me entrego Quiero ser fiel ¿Por qué no tomas la mano de tu hermano y la levantas? Señor Jesús, te amamos Nos sentimos como Aquellos discípulos Que a tu paso oían tu voz firme Que les decía, sígueme Y nosotros te decimos Que te seguiremos Nos entregamos a ti Ora conmigo, decirle Señor Me entrego a ti En lo personal Y como parte De tu gran familia Tu iglesia Te entrego mi vida La pongo en tus manos Como esos panes Como esos peces Simplemente Haz lo que quieras Con mi vida Te doy gracias Señor Porque en este año Yo veré tu gloria Será un año de milagros Veremos tu poder Obrando A través de mi vida Y veremos Argentina Tocada Por el poder De tu Espíritu Santo Si vas a hacer algo Si vas a hacer algo En esta nación Cuenta conmigo Cuenta conmigo Te doy gracias Señor Porque seguro estoy Que veré tu gloria Y te daré a ti Toda la alabanza Toda la alabanza Toda la alabanza Por siempre Y para siempre Amén 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 Y amén Amén Oh Jesús Si Señor Aleluya Oh gracias Jesús Vamos a ver la que Gracias por ver el video.